En Torreón, elementos del grupo de Reacción Laguna lograron el rescate de 17 migrantes. En la línea telefónica, Iván Sánchez nos tiene toda la información completa. Iván, buenas tardes. Hola, Juan, con mucho gusto. Soy de la doctora, pues como bien tú lo comentas, fue el grupo de Reacción Laguna quien logró el rescate de 17 migrantes que ingresaban del estado de Durango a Coahuila. De acuerdo a los informes de los uniformados, fue cerca de las 2 de la mañana con 15 minutos cuando sobre el periférico Rol López Sánchez, en los límites de ambos estados, frente a la Puerta María, se logró este hallazgo. En el sitio, los agentes le marcaban el auto a un camión de pasajeros de la línea chihuahuenses. Tras abordarlo para hacer una revisión, lograban percatarse que había entre los usuarios que provenían de la Ciudad de México, personas que no atreditaban su estancia en el país o nacionalidad. Fueron un total de 17 indocumentados entre los que están dos hombres de origen nicaragüeño, así como también cuatro de Honduras, tres de El Salvador, cuatro de Guatemala, asimismo dos mujeres de este país y un hombre y una mujer de Haití, quien por cierto estaba embarazada. Todos ellos fueron llevados por el personal de agentes a una revisión médica y posteriormente entregados al personal de la Ciudad Nacional de Migración para ser enviados a su país. Apenas esta semana, el gobierno de Coahuila había anunciado que pese a no tratarse de un ámbito, pues sobre todo o regulado por el tema migratorio del ámbito estatal, no dejarán que los grupos criminales tratiquen con personas, al menos en esta entidad, y rescatarán a todas y a todos aquellos mujeres, niños o niñas que ocupen atención en la busca de llegar a Estados Unidos a pedir asilo político. Hubo comentarios que apenas el pasado miércoles primero de junio, también este grupo de Reacción Laguna logró el rescate de otros 44 migrantes que de igual forma eran trasladados a bordo de una camioneta en color blanco y también de igual forma fueron abandonados en las partes de la zona norte del municipio de Torreón, pues literalmente a su suerte. Vemos una vez más que, pues bueno, personas dedicadas a este giro al tráfico de personas como vino a conocer el gobierno en su momento, quienes llaman por persona entre 5 y 7 mil dólares, pues al final de cuentas no cumplen con lo prometido. Así es, Iván. Bueno, pues es una lástima que desafortunadamente estas personas hayan tenido que entregar el dinero que luego les cuesta muchísimo trabajo reunir para pagarlo a coyotes que luego los hacen tener que regresar a casa con los bolsos vacíos y arriesgándose a infinidad de cosas. Sobre todo, bueno, pues si mencionamos que uno de estos migrantes es una mujer embarazada pues que está en más riesgo, así que qué triste que esta situación se siga dando, pero pues afortunadamente llegaron a manos de las autoridades y no de personas que pues tal vez trafiquen con ellos mismos. Muchas gracias por tu reporte, Iván. Estaremos al pendiente. Buenas tardes. Estaremos al pendiente. Se comunican con nosotros. Muchas gracias, dice Ruth. Quiero papá brothers para compartirla con mi madre, porfa, porque nunca las ha probado mamá. Dice, hola, buenas tardes, hola, quiero boletos para las elecciones.